Si no, vean lo que pasó con Ignacio de la Brigada. Adelante. Ay, no me muero. ¿Cuál brigadier? Mira, mira, mira. Y sigue el show. Mamá Darlene, mamá Darlene, mira. Será amor. Será un extremo cuidado con su pareja. ¿Qué le estará diciendo a Ignacio? ¿Te metas con él? No sé. De labios, ¿no? Un lector de labios, algún especialista. ¿Qué le estará diciendo, niño? No estaba molesta. O sea, ¿por qué habría algún problema si estamos en el mismo equipo? Y aparte no hay nada por qué hacer un show de nada. Me podría llamar la atención, por ejemplo, en el programa un productor, Laura, o uno de producción. Ella no me puede llamar la atención a mí. Creo que si Martín me quiere venir a decir algo, que me lo diga él. Si hubiera llegado Martín... No sé si acá vino a ser defensora de alguien, pero... Que se defienda solo a la persona. ¿Qué tal cuadrada? ¡Uy, Ignacio! Ignacio, ¿puedes repetir lo que dijiste? No, sí, que... ¿Cómo? Mirá, Darlene me vino a hablar para defender a alguien. Y lo único que dije es que ese alguien, si se quiere defender, que se defiende solo. Cada uno acá, cada participante acá, está para hablar y para defenderse o para decir lo que quiera. Me vino a hablar Darlene de una forma... De una forma media agresiva en algún momento. Y yo, sí, en algún momento te... Ahí se ve. Sí. Y si tenemos las imágenes, las podemos poner también... Paralelamente. Paralelamente, para que Darlene de repente no se dio cuenta. Bueno, reclamaba mucho, conversaba mucho, ¿no? Lo que pasa es que quiere decir algunas cosas, no más, Ignacio. Ahí está. Yo te he visto, le dije. Yo te he visto. Le hace una de más de... No, 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 no. Yo te vi, yo te vi. ¿Qué se refiere? Pero quizás Darlene nos lo pueda explicar mejor. ¿Correcto? Sí, Laurita, mira. Realmente fueron cosas muy personales que yo no pensé que Ignacio lo contaría en un BTR, digamos, ¿no? Porque yo pensé que era un poquito más caballero, en cierta forma, ¿no? Yo solamente le estaba hablando a él de algunas cosas que no me gustaban de Melisa. Y le dije, mira, como novio deberías de hablarle a ella. Entonces, él me dijo, no, es que yo no le puedo decir a ella lo que ella tiene que decir. Y yo le dije, no, no le digas lo que ella tiene que decir. Aconsejale algunas cosas, nada más porque no quiero tener problemas con ella. O sea, no quiero tener problemas con una chica, le dije. Y así nada más. Pero no es que estábamos molestos o nada. Estábamos al costado del parlante y no nos escuchábamos bien. Entonces, no se me sorprende que Ignacio me diga de que yo estaba gritándolo. Estaba, no sé, si te falta el respeto. O sea, no sé, ¿ah? Porque yo solamente me acerqué y le dije, Ignacio, podemos conversar. Y me parece raro de que me diga ahora esto. O sea, no sé. Mira, yo soy un caballero y lo sigo siendo. Y no por decir esto no voy a ser caballero. ¿Me viniste a hablar bien? Sí, me viniste a hablar bien. Pero después, para mí cambiaste de actitud cuando viste una cámara. Disculpame que te diga. Para mí fue así. ¿Qué querés que te diga? Para mí cambiaste de actitud. Cuando vos... Dejame, dejame hablar a mí. Cuando me empezaste a hablar de un juego, si te acordás, que hablamos ayer, que vos me dijiste. Ahí empezaste a cambiar de actitud y empezaste a gestualizar y no sé qué, no sé cuánto. Yo sigo siendo caballero. Y como te dije ayer, yo tengo novia y le puedo aconsejar lo que creo que está mal o no. Pero, pero, pero si a mí me preguntan, ¿lo grabaron? Ahí me dijeron, lo grabamos todo, lo tenemos todo. ¿Y yo qué dije en la grabación? Igual quiero terminar esto. ¿Tú crees que es tan importante para mí? ¿Tú crees que es tan importante para mí? ¿Para que yo llame a una cámara para que nos graben? O sea... No, no estoy diciendo eso, pero vos sabés que... A mí me interesa que me graben contigo. ¿Tú crees que es tan importante para mí que me graben como si tú fueras mejor que yo? No entiendo. No creo. Mirá, no entiendo por qué me ninguneás. Yo no te voy a ningunear a vos, porque creo que acá somos todos iguales. Lo único que te voy a decir es que yo tengo novia y le puedo llegar a decir, pero vos sabés que acá todos nos graban. Acá, en el canal, a todos nos graban en todo momento. Bueno, pero no es culpa, yo te estaba conversando. Muy bien. Mira, no nos da más tiempo. Martín sí quiere decir algo. Yo me quedo con Martín. Y luego quiero ir con Rosángelo, porque me dicen que está bastante nerviosa por los pasadizos del canal. Martín. Sí, vamos a aclarar esto solamente. Ignacio, vení, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor, podés venir. Desde que entré acá el primer día con Ignacio tenemos problemas. Personales, de trabajo, de lo que sea, no sé de qué son. Yo no los inventé, no sé si los inventó él, no sé de dónde salieron. La cosa es que tenemos problemas. Bien. Ignacio, nada más te voy a decir una sola cosa. Démonos la mano, cerremos esto acá. Quedemos bien, pero te voy a pedir un solo favor. Uno solo. Yo con Melisa no me meto y vos no te metas con Darmina. Es lo único que te pido, pero a ver, por favor, hablaste todo el día, por favor. Ok, pero a ver, perdón que interrumpa, Martín. Pero debe ser muy difícil, a ver, de que él no exija a una compañera de su mismo equipo en una competencia. Es lo que iba a decir. ¿No es cierto? Pero que tú también lo podrías hacer con Melisa tranquilamente, decirle, oye, lo estás haciendo mal, tienes que esforzarte y eso se puede malinterpretar. ¿Cómo sabemos el tono de la forma de decirlo o cómo es eso? ¿O tú vas a estar pendiente de lo que le dice Ignacio a Berlín e Ignacio de lo que tú le dices a Melisa porque son pareja? No, para nada. En una competencia, por supuesto, que hablen, que griten, que hagan lo que tengan. Es que podría ser que dentro de la competencia puedan decir, apúrate, lo estás, y luego el novio sale del otro equipo y se va a ofender. ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que en la competencia uno se ofusca porque cuando pierde te da cólera, porque uno viene acá a ganar, no a perder. Entonces, como equipo, siempre nos llamamos la atención. No sería mejor, Dani, discúlpame que te interrumpa, de que cuando entre ustedes, pelotón, tengan un problema, el de la brigada no se meta entre ustedes. Es que no puede meterse otra persona de otro equipo, sino, mira, a Melisa yo muchas veces le he llamado la atención y ella me la ha llamado a mí, y por eso no me voy a pelear con ella, porque nosotros competimos y queremos ganar. El programa termina y cada quien tiene su vida personal y seguimos siendo amigos. Eso es lo que tienen que diferenciar las personas que van a estar en Bienvenida a la Tarde, la competencia. Ok, bueno, Martín, para terminar con Martín, entonces. Simplemente, ¿me vas a dar la mano si o no? Y quedamos bien. Y en serio, no hay que conversar nada. Vos tendrás cosas que decirme, yo también, si querés hablar lo hablamos, si querés no. Nos damos la mano, se termina esto acá. Yo lo que más quiero es estar acá, tranquilo, trabajando contento, y que ella esté bien. Y lo mismo para Melisa y vos y yo. Porque en un mal ambiente no se puede trabajar. Coincidís. Yo no tengo problema, pero quiero que sea realmente así, porque la última vez que viniste, yo fui a hablar con vos y fue en vano. Así que espero que esta vez sea de verdad. Se da en la mano Ignacio con Martín. Muy bien. Vamos entonces a revisar más un poco. Rosángela está hablando con nuestra productora. Muy nerviosa, muy nerviosa. Con Juan Pablo, sí. Tratando de convencerla, tratando de apaciguarla. Está pasando por un mal momento. Ella está bien ahí o al frente, donde quiera hablar, porque es... Aquí está, Laurita. Aquí está. ¿Qué pasó, Rosángela? ¿Te sentiste como acorralada, como... no sé? ¿Qué pasó? De verdad me siento muy mal, porque esas cosas yo no dije, no salieron de mi boca. Estaba ahí Melisa Paredes en el baño. Y Darlene cuando se acercó, ahí están las imágenes, comienza a hablar así, toda exaltona. Y yo agarré y dije, ya tranquila, le dije, te voy a explicar cómo han sido las cosas. Eso fue lo que yo dije. No me dijo el niño Alfredito. Tú dijiste, no, porque el niño Alfredito te pone el punzazo, que no sé qué, y los otros antiguos. Y un montón de cosas más. Y yo agarré y le dije, Dani, por favor, déjame hablar. Yo sé que eres muy amiga de Darlene, pero déjame hablar, por favor. Yo no le he dicho nada. Yo, la verdad que... Escúchame. Si no tengo micrófonos. Y yo le dije, la verdad que yo he venido aquí a competir, yo no quiero tener ningún problema contigo. Yo no sé que cómo es esto del reality, yo ya he pasado muchas cosas antes y yo no quiero tener problemas aquí. Nada más, así fue lo que pasó. Y ella me dijo, cuando quieres hacer reality, llámame a mí. Así me dijo. Yo no quiero verla llorar, me da pena, en verdad. O sea, a mí no me gusta hacer sentir mal a nadie. De verdad, Rosángela, yo te tengo grabada. Pero yo no quiero, o sea, todos acá me dicen, pero muéstranos, pero ponlo. Yo no quiero hacerte quedar mal. Que quede en el televidente la duda. Ya, está bien, yo quedo mal. Uy, bueno. O ella, no importa, pero yo no voy a hacer esa maldad, ¿me entiendes? O sea, no voy a poner el audio, porque no quiero hacerte quedar mal. Pero sí lo tengo. Entonces, solamente te digo, yo mala... Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, solamente un pequeño... Yo he hablado bien contigo. Perdón, perdón, solamente un pequeño detalle, que me he dado cuenta. A querer grabar todo eso... Un pequeño detalle, perdón. Corten el micro. Porque yo sabía que tú ibas a decir otra cosa. ¿Qué pasó? Solamente un pequeño detalle, amigos televidentes. ¿No se han dado cuenta cómo Darlene pasa de un estado de llanto a otro tipo de posición? Y encima me ha involucrado a mí, diciendo que el niño Alfredito es el que ha metido el puntazo. Y yo creo, niño, que tú estás cambiando por ese reloj tan grande que te han comprado y que llevas en tu mano, que te está haciendo perder un poco de piso. Son pequeños detalles. Ahora siguen discutiendo. Vamos a hacer un corte, pero... Como tus zapatos. Como que no se den cuenta, ¿no? Que siguen arreglando sus problemas. Porque luego del corte no se pierda la segunda fecha eliminatoria de Buscando a Nuestra Reina de la Primavera. Hoy día tienen... ¡Ah!